A un año de implementación del Código de las Familias y su ley procesal, operadores del derecho debatieron en torno al perfeccionamiento de la labor judicial para encauzar conflictos generados en esta rama durante el segundo taller de procedimiento de familia. En cada una de las ponencias presentadas, los autores reflexionaron acerca de los principios constitucionales y garantías de los derechos familiares, la responsabilidad parental y la interdisciplinariedad en los procesos donde la sociedad juega junto a los órganos judiciales un papel determinante. Impregnando el comportamiento o las relaciones que a lo interno se suscitan en nuestra familia lleven implícito esos principios de igualdad, no discriminación, no violencia, capacidad progresiva. En el foro, auspiciado por el Tribunal Provincial, se reconoció la integralidad de la norma que se ha convertido en hoja de ruta para los cubanos. Es una norma bastante avanzada en el orden latinoamericano e internacional y que nos dota con herramientas fidedignas para defender los intereses de las personas máximas cuando en uno de sus artículos, el artículo 99 nos dice que no nos podemos quedar con esa norma jurídica, sino que hay otras normas de desarrollo y que toda interpretación de este texto sustantivo se debe hacer bajo el prisma de la Constitución de la República de Cuba. De ahí, la necesaria autopreparación de los profesionales del derecho para la correcta aplicación de la normativa. Velando también por la garantía y protección de los derechos ciudadanos y que permita ofrecernos una justicia acorde a las necesidades de nuestro pueblo. En contribuir también a la preparación y el conocimiento de otros entes que participan y que intervienen en estas transformaciones de las normas, en la implementación de la transformación de las normas. Dígase otros operadores del derecho, pero también entidades, directivos y la comunidad. Con los asistentes al segundo taller de procedimiento de la familia, compartió la miembro del Buró Político y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Bué, quien enfatizó en la necesidad de impartir justicia apegado al Código. Si yo tuviera que pedirle algo, lo primero sería poder interpretar bien lo que establece el código y no solo mirar el código, mirar la Constitución de la República y poder compatibilizar cuáles son los principios fundamentales y que están además reflejados en el código. En el periodo de implementación de la norma en Granma no se reportan asuntos quejosos, indicador que demuestra el trabajo sostenido de los operadores del derecho en la solución de conflictos relacionados con las familias. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.